Llevo el Facebook Llevo el Facebook Llevo el Facebook Llevo el Facebook No volvió, puso el corazón en modo de avión. Y ella se dejó, hace tiempo se dejó, con el novio. No volvió, no pide permiso y menos perdón. Y ando ahora puesta pa' jardín, en la empresa te voy a la placita del rineo. Sabes un barista, escuchando a Romeo. Domingo pa'l bote, abierto el escote, pa' que los tiburones alborotes. Llevo el fin de semana, y ella llamó a su pana. No quiere saber de nadie, hasta el lunes por la mañana. Llevo el fin de semana, pa'l carajo la mente sana. Borracha metido al DM, que quiere que le dé con gana. Yeah, yeah. Lo, 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 night. Lo, 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 night. Cri, 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 yeah, ay. Capiavi Music, dulce como candy. Dímelo ni no. Llevo el fin de semana. Lo, 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 lo. Gracias por ver el video.